No pasan desapercibidos y los quieren en todas las ciudades con alta velocidad. Los trenes Ablo de Renfe van a dar un salto cualitativo en 2024, llegando a nuevas rutas y con importantes novedades que te cuento en este vídeo. Ya hace dos años que se liberalizó el mercado de alta velocidad en España y la gran novedad fue la llegada de las marcas low cost a este país. Primero Wego y después Ablo, los bajo coste de Renfe, caracterizados por su color morado, no del gusto de todos, pero que ofrecieron la posibilidad de tener billetes en el mercado desde 7 euros, una auténtica ganga que contrastaba con los precios medios del AVE fuera del alcance de muchos bolsillos. Desde entonces, el mercado ha cambiado radicalmente allá donde ambas firmas han competido y Renfe anunció hace pocas semanas su idea de llevar la firma low cost a casi todos los rincones donde pudiera y estos días hemos conocido muchos detalles importantes. Más plazas y más destinos. Ese sería el principal resumen de los planes de Renfe para sus trenes morados, donde además la llegada de los esperados trenes del modelo S106 o abril de Talgo lo cambiarán todo, ya que parte de la nueva flota irá a estos servicios de bajo coste y donde ya se ha anunciado que elevará notablemente las plazas en el principal corredor español, el Madrid-Zaragoza-Barcelona-Figueres, con nada menos que un 40% extra de billetes al mes. Un anuncio que pondrá en jaque a Wigo, que le está ganando claramente por ahora la batalla en estos servicios de bajo coste a la firma de Renfe. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en Trenes.com. Recordemos que la operadora pública anunció un notable cambio de estrategia para que los trenes de bajo coste hicieran parada en todas las estaciones intermedias. La primera clave estará al fin en la llegada a dos nuevos destinos, Galicia y Murcia. Y esta misma semana, Renfe ha comenzado las pruebas de estas nuevas unidades por tierras gallegas, con la idea de ponerlas en marcha a partir del primer trimestre de 2024 en una nueva ruta entre Madrid, Zamora y Aurense, donde eso sí, se deberá transbordar con otros trenes de media distancia. Según parece, Renfe ofrecerá cuatro trenes por sentido al día que en un futuro podrían extenderse hasta Santiago de Compostela u otras ciudades de la comunidad, algo factible gracias a la tecnología de ancho variable con la que cuentan algunas de estas nuevas unidades, aunque no ha quedado claro el motivo de que de momento no pasen de la ciudad hermana. En cuanto a la región murciana, donde hasta ahora tampoco se oferta el servicio de bajo coste y solo llegan unos pocos AVE y la mitad pasando por Alicante, bajando así su atractivo, se enfrenta a un 2024 muy esperanzador, pues Wigo quiere apostar fuerte por esta nueva ruta para el verano y no sería descartable que Irio mueva ficha pronto también con este destino. De esta forma, los planes de Renfe pasan por conectar Madrid y Murcia con un tren diario de ida y otro de vuelta también a partir del año que viene, aunque dando pocos detalles, pero dejando claro que estos servicios harán parada en todos los destinos intermedios, aunque lo lógico sería que no pasasen por Alicante, pero este detalle de momento no ha sido aclarado. Otro punto muy esperado es que Renfe también ha abierto la puerta a que su sablo lleguen a Valladolid, León y Asturias, aunque ha condicionado su fecha a la apertura de la variante de pajares, prevista recordemos para el mes de noviembre y ante todo a la demanda de los futuros servicios AVE que se pongan en marcha, que también parece que se harán con estos nuevos trenes, que permitirán duplicar las plazas ofrecidas hasta ahora. Eso sí, todo ello con una información muy a cuenta gotas, como suelo hacer Renfe y bastante ambigua, por lo que habrá que ser cautos y ante todo esperar, ya que de momento las pruebas en pajares no parece que se estén haciendo con el modelo abril, por lo que hay que poner esta información última en cuarentena, de ceñirse al éxito o no de la nueva ruta asturiana, todo de pensar que no habrá servicios AVE como mínimo hasta la próxima primavera o verano. La otra gran clave estará en el aumento de plazas e incluso frecuencias en donde ya existen estos servicios, especialmente en las rutas Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia, que es donde más dura está siendo la competencia y en donde Renfe todavía tiene margen de maniobra y de mejora. De momento no se han dado más detalles, más allá de lo anunciado la semana pasada por la propia ministra de Transportes, de aumentar las plazas en un 40% en toda la ruta Madrid-Barcelona en 2024, llegándose a ofrecer hasta 300.000 plazas más al mes, un verdadero salto cualitativo que puede cambiar el panorama actual en la ruta más exitosa del país. Según se desveló, la idea de Renfe es que haya en conjunto 10 frecuencias más en el corredor Madrid-Barcelona, pasando de 27 a 32 diarias por sentido. Además, la entrada en funcionamiento de los nuevos trenes Abril permitirá incrementar la capacidad de estos servicios en un 33% hasta las 581 plazas por tren. Recordando, eso sí, que hablaremos de trenes con filas de hasta 3 asientos en uno de los lados, lo cual veremos qué acogida tiene, especialmente en los servicios AVE. También se van a incrementar las frecuencias del ABLO Madrid-Valencia, que pasarán de las 6 actuales, o sea, 3 por sentido, a 10, 5 por sentido, lo cual incrementará los asientos de bajo coste en 24.000 semanales, y que ayudará a rebajar el precio medio de forma más notoria de lo que ya lo han hecho en esta ruta, que ha explotado desde la irrupción de las marcas low cost. Renfe también ha adelantado que se cambiarán los modelos que hacen esta ruta, que pasarán de los 356 asientos actuales a los 440. Fórmula que se replicará para Málaga, que pasará de una a tres frecuencias diarias por sentido con Madrid, ofertando 16.000 plazas adicionales cada semana, siendo las rutas andaluzas las más justas en estos momentos al tener solo aquí la competencia de irio, que no es precisamente marcar un cost. Todo esto parece responder a los recientes anuncios de Wigo en su intención de extender servicios entre Valladolid, Segovia-Guillomar, Elche y Murcia para la próxima primavera o verano, y su intención de llegar lo antes posible a Andalucía. Aunque eso sí, seguimos echando mucho de menos a Irio, que a pesar de su enérgica irrupción en las rutas españolas, está desaparecida de la actualidad diaria y parece estar hibernando. Pero no sería nada descartable que pronto anuncie novedades para contrarrestar los movimientos de su competencia. En cualquier caso, da la sensación de que, como suele ocurrir, Renfe se guarda información que irá desvelando a cuentagotas en los próximos meses. Y aunque de momento no se han nombrado, no sería de extrañar que haya novedades a lo largo del próximo año en la ruta Madrid-Burgos y extensible a País Vasco, y quizá otras ciudades que esperan novedades similares como Cádiz o Granada, aunque no parece nada probable. Pero por supuesto, seguiremos atentos ante cualquier novedad y la iremos contando. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.